Está bajando la venta de la gasolina y se lo están atribuyendo a la venta de vehículos eléctricos. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Buenos días. Un gusto hablar de ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 15 de mayo de 2024. Hoy es un día especial para los maestros en todos los sentidos porque hoy los festejan y además es quincena José. El día quincena yo creo que no hay a quien no le guste. Voy a moverme un poquito ya para sacar mi compu. Oye y es día de los agricultores también. Que no andan muy contentos por cierto que digamos. Bueno pues los agricultores ahí andan haciendo su luchita. En algo se parecen los agricultores y los maestros. Pero no voy a decir para no incendiarte el teléfono ni los comentarios. Oye es quincena pásenla bien. Quiero mandarle un saludo a una maestra. No me acuerdo ni su nombre. Ah mira que padre. No este la verdad la aborrecí porque era la maestra de programación y entonces había una vez. Hay maestros muy muy buenos y hay maestros muy muy malos. Esta maestra pues como que no. Lo suyo no era la enseñanza. O a lo mejor lo mío no es el aprendizaje. Este. Hace cuenta que para uno de los exámenes tenías que programar que un objeto llegara del punto A al punto B y parte del requerimiento era que lo hicieras en ocho, en diez líneas de programación. Y la verdad el mío no lo hice en diez. No sé por qué. No me acuerdo. Fue hace muchos años. Pues el mío llegaba, hacía lo mismo, pero no tenía diez líneas de programación. Tenía ocho. Ajá. Entonces me dijo que estaba mal. Le dije, ¿por qué? Me dijo, aquí vienes a aprender no a hacer lo que te tocan. No vienes a hacer preguntas. Sí. Me gustaría tener a la maestra enfrente para decirle que hoy en dos mil veinticuatro eso se llama optimización de código. Ella no lo sabía. Yo tampoco, ¿eh? En aquel momento. No creas que yo lo hice porque dije, ah, voy a optimizar el código. No, no me acuerdo por qué y no me acuerdo cómo, pero logré que hiciera eso en menos pasos. Y, bueno, me fue mal. Pero ese no es el tema. Pero me hiciste recordar a mi maestra. No me acuerdo de verdad cómo se llama. Pero te dijo, así no es. No son ocho, son diez. Sí, pero le dije, oiga, pero hace lo mismo. No, no, no. Sí, pero aquí vienes a aprender no a hacer lo que te dé tu gana. En el manual dice. Así. En el libro dice. Y eso que era una escuela particular, o sea, se supone que ahí son como que un poco más, ¿a quién sabe? La verdad es que era otra cosa. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de que la gasolina está bajando la venta de la gasolina. La gente que nos hace el favor de escucharnos me dirá, Juan, ¿estás loco? Yo uso gasolina todos los días. Bueno, sí, unos sí, otros usan menos. Y se lo están atribuyendo a la venta de vehículos eléctricos. Entonces, cada vez hay más vehículos eléctricos. Yo creo, yo, bueno, te voy a dar primero las cifras del Inegi y luego yo ya lo que yo pienso. Las ventas de autos eléctricos, según el Inegi, van a la alza. En 2021 se vendieron 4,491 unidades y en 2022 se vendieron 5,631 autos. Tú puedes decir, y es cierto, pues no es tanto como para que se sienta la baja en la gasolina. Y yo te voy a decir por qué creo que sienten la baja en la gasolina. Mira, los autos eléctricos ahorita, Tesla, Bolt y este, Bolt es de Chevrolet, Tesla, pues es de Tesla. Andan más o menos entre un millón de pesos hacia arriba. O sea, de 980 y tantos mil pesos el millón hacia arriba. Entonces, las personas que dejan de utilizar un vehículo de un millón de pesos para cambiarse a un vehículo eléctrico son las personas que llenan su tanque con 4 mil pesos. ¿Me explico? O sea, entonces esos vehículos caros, grandotes, son los que más gasolina consumen. Entonces, yo creo que la demanda de gasolina ha bajado más que nada, por lo menos en México. Estoy de acuerdo que en Estados Unidos sí hay muchísimos carros eléctricos. Pero aquí en México yo creo que es por los híbridos. El país está más... ¿No es porque está más cara la gasolina? No, pues le tienes que echar. O sea, no es como que... O sea... Bueno, están entrando los híbridos. Están entrando los híbridos. Entonces, un carro híbrido es una maravilla. Por ejemplo, Juanca, mi vecino, se compró uno. Y él antes a su camioneta le ponía 1,200 pesos a la semana, que son 4,800 pesos al mes. Y entonces, ahora a este carro le pone 1,200 pesos a la quincena de gasolina. Porque es híbrido. Entonces, el híbrido para mí... México todavía no está listo para el auto 100% eléctrico porque es complicado. No hay manera de encontrar un cargador en una plaza comercial. En la agencia te lo cargan. En la Ceiba creo que hay uno o dos de Mercedes-Benz. En la Marina de Altata hay uno o dos de Tesla. En la primavera hay otro. O sea, hay poquitos. Hay poquitos cargadores. Sí. Y aquí todavía son gratis. En Estados Unidos ya te cuesta. Llegas, conectas tu carro eléctrico y pones tu tarjeta. Te cuesta mucho, mucho, mucho más barato que la gasolina, pero ya te cuesta. O sea, eso va a pasar. En México en algún momento va a dejar de ser gratis. Y los que se dedican a vender gasolina se dedicarán a tener estos supercargadores que cargan en 20 minutos el carro. Y bueno, esa es la noticia que me llamó la atención en estos días. Que los autos eléctricos están haciendo, pues, obviamente que se consuma mucho menos gasolina. Lo que sí es que el consumo del petróleo va a la alza. Porque con el petróleo haces el plástico, haces los estuches de los... O sea, con el petróleo haces muchas cosas. Productos derivados del petróleo de millones, miles. Entonces, si usted está pensando en cambiar su vehículo, busque un carro híbrido o un carro... Hay otros carritos eléctricos chinos que acaban de llegar. Les dicen carritos chinos como a manera despectiva. La neta, el Tesla también es medio chino y ya todos los carros tienen piezas que son chinas. Entonces, tienen que ver ahí lo de la seguridad. Pero si está pensando usted en cambiar de vehículo y quiere cambiarse a energías, digamos, menos contaminantes... Yo, mi opinión muy personal es que váyase primero por el híbrido y ya después, a lo mejor en unos años más, ve si se cambia el eléctrico. Lo que me da risa es que, bueno, pues, estamos viendo una tendencia a la baja del consumo de gasolina en el mundo. Y nosotros estábamos construyendo, bueno, una refinería y fuimos y compramos otra que no servía para nada. Samuel Sarmiento, ¿eres tú? No, 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 bueno, nada más como datos. Ya empiezan a politizar las secciones nuestros colaboradores, ¿eh? No, es que estamos a uno, dos, dos domingos de las elecciones. Bueno, tres. Entonces, si se puede... Es broma, Juan, es broma. Tú puedes decir lo que tú quieras. Muchas gracias, muchas gracias por esa libertad que siempre me han dado en su micrófono. Oye, ¿cuánto te cuesta? ¿Cuánto te cuesta un carro eléctrico? Un carro eléctrico. Son caros. Este, el más barato anda... Bueno, el más barato del que tengo el dato, porque debo de reconocer mi ignorancia aquí. Hay unos car... Hay una agencia nueva, Great Wall Motors, G-W-M, que trae un carrito eléctrico muy chiquito, que todavía no sé el precio. Traen un Dolphy y otro carrito. Este, se los prometo para la siguiente vez. Los que yo conozco, a los que yo me he subido, a los que yo he manejado, son el Volt de Chevrolet, que anda en 899 mil pesos. O sea, un millón de pesos. Así, nos dicen. El Volt tiene un precio de 658 mil en Chevrolet Zapata, nos dicen. Pues lo pusieron en oferta, porque yo tuve uno una semana que me prestaron. Digo, qué buena onda. ¿En cuánto? 658 mil. Ah, pues córrale. Porque la verdad es que yo lo probé, ese vehículo, yo lo manejé, me lo prestaron. Yo también, yo también lo manejé. Por una semana, ¿te acuerdas? Sí. Y eso costaba 890 mil pesos. Pero bueno. Bajó tanto. Ahí está. Y puede ser por la competencia de esta agencia, digo, G-W-M, es Great Wall Motors, algo así. Tienen un carrito eléctrico, JAC, que es otra agencia, JAC, también tiene una camionetita eléctrica y un carrito eléctrico. Entonces, va a empezar a llegar la demanda de la oferta, perdón, de los carros eléctricos. Y eso va a hacer que bajen de precio. El Tesla cuesta un millón de pesos, un poquito más. Y Tesla, pues es así como que el auto eléctrico insignia, ¿no? Ya de ahí se pueden ver varios. Oye, Juan, he visto varios Teslas por las carreteras, jalados por grúas. Es que se les acaba. Se les acaba la pila. ¿Y qué haces? Nada. No puedes hacer nada. Tienes que hablarle a la grúa, ¿no? O traer una planta en la cajuela. Sí, es lo que te digo, el país no está preparado. Fíjate, yo la semana pasada manejé desde San Diego hasta Las Vegas. Ajá. Que es un viajecito como de seis horas manejado. Sí, sí, está. Cinco o seis horas. Está fuerte. Y vi muchos Teslas en el camino y sí, dije, en cualquier momento puedes encontrarte una grúa. Pero no, en el camino hay cargadores, supercargadores, cargadores medianos. Hay estaciones solares con celdas solares para que lo conectes ahí en medio de la nada. Entonces, el país no tiene la infraestructura porque tampoco Tesla tiene la presencia que tiene en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que tiene, no sé, 500 agencias puede tener. Porque un Tesla lo compras en la plaza, en el centro comercial, hay un local. Sí. Y es como comprar un iPhone. Pero hay que decirlo también, si tú quieres hacer un viaje, supongamos de los mochis Mazatlán en un eléctrico. Es muy difícil. Muy complicado. A Guadalajara no llegas, así de fácil. Sí, sí, complicado. No, no llegas. Hay que decir los pros y los contras también. Tiene, ahorita en el país, tiene muchísimos en contra. Súmale los apagones, ¿no? Yo por eso les recomiendo el híbrido. El híbrido es una excelente opción porque es de gasolina y de baterías. Entonces, con el motor de gasolina recarga el motor, recarga la batería que es la que hace que funcione el motor eléctrico. El híbrido en México, estando en 2024, yo creo que es mucho mejor opción que el full electric, que es muy buena opción también si tienes, haz de cuenta, dos carros. Pues, o sea, para andar en la ciudad el eléctrico es increíblemente conveniente, pero si necesitas salir a carretero, como bien dices tú, ni siquiera ir muy lejos, o seguir a los mochis, o ir a Mazatlán, ya vas con el Jesús en la boca. Porque donde te toque no hay mucho, ¿no? Pero una manifestación, un accidente en la carretera. Pues ahí te vas a estar una hora a lo mejor y a lo mejor en esa hora se te acaba la pila. Y hasta ahí llegaste. Muy bien. Pues son las recomendaciones de Juan de Ávila. Nos dicen, por acá, ¿cuánto dura encargarse la pila un automóvil? En la noche. Bueno, un Tesla con un supercargador en 20 minutos, en 40 minutos está listo. Depende de qué tan descargado esté. Pero con los cargadores de pared que te instalan en tu casa, que no te los regalan, vienen incluidos en el precio del vehículo en 8 horas. O sea, llegas en la noche, lo cargas y funciona muy bien. Yo el Volt lo usé una semana aquí en Culiacán y hasta fui al Tata en él. Y la verdad, nada más lo cargué una vez para entregárselos con carga. Pues no se los quise entregar sin batería. Para un uso citadino, un vehículo eléctrico es 100% viable. Pero les repito, no van a poder ir a ningún lado muy lejos sin tener que estarse deteniendo a cargar el vehículo. Nos dicen, en 10 años empezará a salir autos que consumen hidrógeno. Ojalá, porque los planes que tiene la Electromobility Association es que para 2035 todos los autos vendidos en México sean eléctricos. O sea, ya no van a vender vehículos de gasolina. Y ya hay un convenio entre las grandes empresas, entre las grandes marcas de vehículos, que van a dejar de hacer el motor de combustión interna como lo conocemos. Yo creo, no he leído ese acuerdo, pero estoy seguro que a lo mejor viene que sean híbridos la gran mayoría. El motor de gasolina tal cual, ese sí ya es muy, muy obsoleto. Yo creo que a México también le queda un buen tiempo en los híbridos. Y para los eléctricos nos falta mucho, mucho, mucho. Todavía nos falta mucho. Pues bueno, Juan, es un gusto escucharte como todos los miércoles. ¿Dónde te podemos encontrar? Muchas gracias, José. Estoy en WhatsApp. Mi WhatsApp es 6677967719. Estoy en Instagram como JuanDeÁvilaMX. En TikTok también. Y en Facebook también, pero Facebook la verdad... ¿No lo usas? No, lo uso nada más porque lo tengo que tener para lo de la cuenta está verificada. Si no, ni lo tendría. Facebook no me gusta, no lo sé usar. Se me hace espantoso. Muy bien. Si usted quiere seguirme a mí, en Instagram estoy en LoSéPorJosé y en TikTok LoSéPorJosé. ¿En TikTok también estás, Juan? Sí, sí. Ahí estoy, este... JuanDeÁvilaMX. Ahí subo algunos TikToks. Y lo más importante es que yo me dedico y vivo de la reparación de equipos de cómputo. Ahorita vamos a empezar con una nueva parte del negocio que se las explico la semana que entra. Pero también puede ser un tema para un miércoles de tecnología. Tenemos, vamos a empezar a ofrecer computadoras certificadas, usadas, pero certificadas. O sea, es usada, no es nueva, pero tiene todas sus garantías. Y puede tener piezas nuevas, ¿no? Pantalla nueva o teclado nuevo. O partes nuevas, con partes usadas y van a tener garantía y van a estar certificadas y van a estar a un precio muy, muy bajo. Entonces, ya tenemos algunos equipos disponibles. Si me mandan un WhatsApp, les mando las fotos de los que tenemos disponibles y se los explico en otra sección. ¿Qué te parece? Muy bien. Perfecto, Juan. Muchas gracias, José. Gracias a ti. Nos escuchamos en unos momentos más en La Gente Dice. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información. Estamos en Luz Noticias. No le cambié.